Siempre he tenido complejos, y más, con mi rostro. Mi rojece, manchas, y sobre todo, mi nariz. Pero vivimos en una sociedad donde hay personas que se fijan mucho en ello y te lo hacen saber aún más. Y por eso recurrimos al maquillaje. Música 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 Quierete a ti misma Tal como eres Quierete así Sin maquillaje Porque solo Hay una como tú Única como tú Espero que os haya gustado el vídeo Que le des a like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y amigas Sé que este vídeo lleva muchísimo tiempo aquí en Youtube Y yo nunca lo he hecho y he querido hacerlo Así que un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo Y gracias por verlo